qué tal amigos muy buenos días a todos hoy vamos a hacerlo un poquito diferente hoy yo voy a estar otra vez yo en frente de la cámara que hace mucho tiempo que no lo hacía y así bueno pues tengo la oportunidad de comentar un poco más los vídeos más en profundidad y vamos a comenzar por la noticia que saltaba anoche y que sorprendía a todo el mundo yo la escuché y la leí por la tarde pero como no tuvo réplica en un principio la verdad es que tampoco me aventuré a sacar vídeo porque dije bueno pues a lo mejor es alguna alguna fake news o algo de eso vale pero no luego al final se confirmó que efectivamente en la uefa está investigando las cuentas del barcelona y que efectivamente de conocerse algún tipo de irregularidad en las mismas podrían quedar fuera de la champions league algunos dicen que para la división del año que viene otros incluso apuntan a que automáticamente podría quedar eliminado incluso de esta mirada aquí hay una problemática y es que las cuentas o por lo menos lo que se está comentando que están denunciando o investigando los investigadores vaga de redundancia de la uefa es esencialmente que el barça ha intentado pasar como gastos o actividades financieras cosas que no corresponden al capítulo es decir que todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol era las que tenía que presentar y por el contrario el barcelona ha presentado cosas que no tienen nada que ver con el fútbol a nivel de televisión a nivel de merchandising en fin temas técnicos en los que tampoco vamos a entrar porque si no nos vamos a volver locos vale pero que en un principio lo cierto es que parece que lo han hecho mal y lo han hecho a propósito por eso según comentan por aquí habrían violado las reglas del fair play financiero vale dicen además que estos balances precisamente son básicamente un lavado a hablarse un blanqueo un lavado un whitewash que es básicamente un blanqueo un lavado en las cuentas y que efectivamente la exclusión de la misma en este caso dice este periodista por aquí podría darse a partir de la temporada que viene bueno en cualquier caso es un desastre para el fútbol club barcelona una malísima noticia como digo ahora con el tema de la superliga cambia un poco el escenario porque a lo mejor ya ellos les daría igual teniendo en cuenta que si vas a la superliga te da igual estar fuera de la uefa que por cierto os voy a comentar en otras en otros vídeos que están desesperadísimos hasta el punto de haber comprado publicidad en twitter con el famoso earn en the pitch que es básicamente un mensaje absolutamente falsario absolutamente mentiroso absolutamente hipócrita que encima les está costando dinero vale pero bueno de eso vamos a hablar más adelante que podría suponer barcelona pues a nivel financiero tengo que deciros que sería una ruina porque vamos a suponer que de momento la superliga no arranca por lo menos por el momento y que se tiene que posponer o alargar todo una no participación del barcelona en champions le priva de una serie de privilegios principalmente económicos que le dejarían totalmente trastocado a nivel financiero es que el barcelona ya no aguanta no aguanta más la presión aguanta más salarial no aguanta los gastos del spy no aguanta la bajísima entrada de monjuic no aguanta el hecho de haber vendido palancas no aguanta entonces el barcelona efectivamente queda fuera va a ser un problema tremendamente grave para ellos principalmente por eso son los primeros que están interesados y deseando que empiece a superliga cuanto antes porque se van por el sumidero y lógicamente esta cuestión de la uefa les deja básicamente al borde del precipicio pero también hay que decir en defensa del barça que esto puede deberse esta maniobra este esta llegada a este punto justo hoy después de dos días de la superliga tiene su aquel lo vamos a tratar en otro vídeo vale pero por lo menos que sepáis que efectivamente es totalmente cierto están investigando a barcelona por blanquear sus cuentas y efectivamente podrían quedar excluidos de la champions el año que viene